Hola amigos de Vamos Deportes, es un gusto poder saludarles desde el intenso calor del sur de la Florida, desde la ciudad de Fort Lauderdale. Nos encontramos en la concentración de la selección colombiana, previo a su partido amistoso ante la selección de Brasil. En la zona mixta hablaron los futbolistas Aldo Leao y Adrián Ramos, previo a este partido que luce como una revancha, después de que Brasil sacara a Colombia en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Un proceso nuevo que inicia y hay que hacerlo de la mejor manera, sabiendo el tope que se dejó en el Mundial. Bien, bien, me siento muy bien, contento, feliz, se inició muy bien en el torneo mexicano y bueno, más contento de estar nuevamente con la selección. Hacer las cosas bien, primero tener la oportunidad de jugar y aprovecharlo al máximo. Para la verdad, desde mi punto de vista no hay partidos amistosos, son partidos que no te dan tres puntos, pero son partidos que tienes que tomarlo con la mayor seriedad posible. Y más teniendo la selección que tienes al frente como lo de Brasil. Positivo, yo creo que después de lo que se hizo en el Mundial es un cambio positivo, es una selección más madura, de alguna u otra manera, como lo dije anteriormente, la experiencia que genera en un Mundial, después de la actuación que tuvo la selección, genera una experiencia, una madurez y eso va a ser importante. Bueno, cada partido siempre presenta diferentes situaciones y bueno, nosotros solamente esperamos prepararnos bien durante esta semana para llegar bien a ese juego y poder ganar. Bueno, yo creo que es una linda oportunidad para seguir creciendo y esperemos prepararnos de la mejor manera y que al final se tengan éxito. De esta manera es como se prepara el equipo cafetalero de cara a su partido ante los brasileños. En la cámara, Juan Hernández, yo soy Aldo Medina, reportando para Vamos TV. ¡Gracias!